Una cola que va a tener que conmover a este jurado, al jurado que tenemos ahí. Fijate los premios primero. Mirá los premios, ahí están. Los mini componente, los equipos de música, tremendo equipo de música. Acá abajo hay otros. Fijate, se pueden llevar varios. Llega con nosotros Gilda. Mirá qué nombre, mirá qué nombre para conmover al jurado. Gilda, preparada. Gilda, le agradecemos a Musimundo por los premios que le entregan a los participantes con un Oh Sole Mío. ¿Qué estás esperando? Vení a Musimundo. Exacto, ¿qué estás esperando? Estás esperando el Oh Sole Mío para llevarte el premio, para llevarte el equipo de música. ¿Cuántos años? 32. 32, ¿te gusta cantar? Sí. Preparada Gilda. Lista Gilda al micrófono a ver si consigue el blanco total. ¡Ya! Lista Gilda al micrófono a ver si consigue el blanco total. Bueno, señores, ¿cómo le dio ese agudo los vidrios del canal? ¡Escuchame! ¡Escuchame! Se puso en la cola Gilda. A ver, ¿cómo le fue? Guarda con la decisión del jurado. Hay algunos como que se dicen sí, sí, pero vos sabés que uno solito acá te arruina la cosa, ¿eh? ¿Preparada la decisión del jurado? ¡Ya! ¡Ey! No te puedo creer, pero yo tenía ganas de comprarme una remera blanca y estirarla así. Señores, a mí me encantó Gilda. ¡En verdad el aplauso para Gilda! Gracias.